Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, hoy tenemos noticia y es que han aparecido un par de cambios nuevos en los Pokémon con suerte y nada, pues vamos a verlos directamente si les parece, podemos ver que dice Entrenadores, ¿cuántos Pokémon con suerte habéis conseguido hasta ahora? El profesor Willow ha hecho otro descubrimiento relacionado con la naturaleza de los Pokémon con suerte y ahora los intercambios que resultan con Pokémon con suerte serán más ventajosos para ambos entrenadores Ok, la naturaleza de los Pokémon con suerte sigue igual, de esto básicamente es lo mismo, que entre más tiempo lleve guardado, de haberse conseguido, pues más posibilidades hay de que salga con suerte Esto ya se sabía desde antes, esto no es algo nuevo, pero desde ya mismo, si intercambias un Pokémon que haya pasado cierto tiempo en el almacenamiento del Pokémon de un entrenador de julio a agosto de 2016 De seguro se convertirá en un Pokémon con suerte, o sea, ahora tenemos una garantía, y ojo que esto tiene un pero, así que relax antes de que se hypeen demasiado Hay una garantía de que si fue un Pokémon capturado en julio o agosto de 2016, se vaya a convertir en un Pokémon con suerte de fijo Que vaya a ser un intercambio con suerte de fijo Ahora, vamos a bajar un segundo para que veamos el pero, para que no nos enredemos después Tener en cuenta que si bien o tú o tu amigo habéis recibido 10 Pokémon con suerte o más, esta garantía dejará de tener efecto ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen registrados ya o conseguidos ya 10 Pokémon con suerte, esta garantía no funciona Pero ojo, eso solamente es para ustedes, pero si ustedes van a hacer un intercambio con alguien que tenga 9 o menos Pokémon con suerte La garantía está en pie y funciona, así que es que uno de los dos no haya llegado a los 10 Pokémon con suerte Si uno solamente de los dos en el intercambio no ha llegado, todavía está activa la garantía Si ambos tienen 10 o más, no funciona la garantía, por más que cambien algo de fijo de 2016 Ojo, garantía, evidentemente si los dos tienen 10 o más, aún pueden hacer ese intercambio de dos Pokémon viejos Y tener una buena posibilidad de que salga con suerte, no es que está garantizado que ya no va a salir No, simplemente es que ya no les pueden garantizar de fijo el sí, es todo Solo para recapitular un poco esta parte, porque sé que puede ser un poco enredada la manera en la que lo explican un poco Uno, tiene que ser que una de las dos personas tenga 9 o menos Pokémon con suerte conseguidos Y la otra cosa es que al menos uno de los dos sea de julio o agosto de 2016 Y eso de fijo garantiza 100% que vaya a ser un intercambio con suerte, sin importar cuál sea el otro Pokémon que están cambiando Así que ahí está Ojo que también, reitero, esto no quiere decir que solo los cambios que sean de julio o agosto ahora serán con suerte No, no, igual podemos atrapar ahorita 2018, 5 de septiembre, cualquier Pokémon los dos y cambiarlos el mismo por el mismo Y que salga con suerte, todavía se puede evidentemente, todo lo demás sigue igual Nada más que esto es un extra, por si ustedes tienen la posibilidad de intentar aplicar por la garantía Les puede funcionar Eso por un lado, y por otro lado tenemos además los Pokémon con suerte que surjan de un intercambio serán más poderosos que nunca Los Pokémon con suerte seguirán necesitando menos polvos estelares para tener más poder Por lo que tu nuevo Pokémon con suerte podrá adquirir más fuerza rápidamente Esto básicamente es mejores IVs No quiere necesariamente decir que garantiza que vayan a subir los IVs Lo que me imagino que significa es que la ventana de IVs ahora es un poco más pequeña Y obviamente estando cerca de las cosas más altas Antes creo que era de 67 a 100% Puede que le hayan cambiado algo como de 80 a 100% Así que de fijo caerá dentro de ese rango No sé yo, puede que garanticen que suba, no lo sé Es algo que dudo honestamente que se vaya a garantizar que se suba Porque sería algo muy explotable, creo que igual va a seguir siendo Que caiga dentro del rango Pero ahora va a ser un rango mucho más pequeño Y obviamente estando cerca de la parte más positiva Así que ahí lo tienen Nuevos cambios a los Pokémon con suerte ¿Qué les parece esto? El hecho de que puedan salir de mejores IVs Y el hecho de que puedan tener una manera de garantizarse un Loki Esto va a ser brutal para la gente que quiera un Shiny o un Legendario O un Legendario Shiny Específicamente conseguido el Loki Porque ustedes le dicen a la persona Deme el Legendario Shiny Y ustedes le dan a ellos uno que sea de septiembre o agosto de 2016 Siempre y cuando uno de los dos no tenga 10 o más Van a poder garantizar Hola Van a poder garantizar que sea este Loki en esa situación Obviamente es muy específico Lo sé Sé que no todo el mundo puede aprovechar eso Es obvio que no Pero de todos modos Es una posibilidad adicional que existe Así que uno o nunca saben Pueden sacar un Loki de donde menos lo esperen Gracias a esta mecánica Así que tomen en cuenta Esos Pokémon que tienen ahorita de julio y de agosto Y para los que digan Pero y octubre y noviembre Estoy seguro que con el tiempo En un mes nos dirán Oh, ahora se extendió a octubre y diciembre En fin Ustedes entienden la idea En fin Vamos a dejarlo por aquí Si les gustó me dajen su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil